Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales al vídeo que todo el mundo me habéis pedido, madre mía, entre Twitter, Instagram, por correo electrónico, por Youtube, por los vídeos, por los directos, madre mía chicos, aquí está el vídeo de reaccionando a clips vuestros de Call of Duty de toda la saga chicos. Muchísimas gracias a todos los participantes, la verdad se agradece un montón, hay vídeos que no he cogido básicamente porque son muy largos o a lo mejor me salían corruptos o se estaban grabando desde el móvil y a mi eso no me interesa chicos, se ven muy mal, lo siento muchísimo a la gente que ha grabado desde el móvil, lo siento chicos, intentad grabarlo de otra manera para que se vea mejor, vale, un poquito mejor, vale, no estoy pidiendo que se vea 720, 60 FPS, pero por lo menos que se vea algo mejor chavales. Bien, estamos en el primer vídeo de reaccionando a clips, espero que os guste chicos, espero que lo apoyéis muchísimo, ya sabéis, si queréis mandarme más clips vuestros y que siga esta serie, vale, básicamente saliendo vuestros clips, me lo mandáis a la dirección que está abajo en la descripción, vale, una dirección de correo electrónico, la cual me lo mandáis ahí los vídeos o ya sea en plan el vídeo en sí, lo pasáis por el correo y me lo pasáis del tirón y yo me lo descargo del tirón directamente o me pasáis el vídeo subido a YouTube en lo oculto y yo luego me lo descargo chicos, de verdad, millones de gracias a todos los participantes, espero que os guste la serie, espero que este episodio de piloto sea muy apoyado y si queréis más, ya sabéis, darle un pedazo de like, seguirme mandándome clips y yo seguiré subiendo al canal. Bueno, chicos, empezamos en Infinite Warfare, un Call of Duty el cual, bueno, ¿qué se le va a decir, no? ¿Qué se le va a decir de este Call of Duty? Un Call of Duty que, bueno, pues al parecer ahora está gustando más que antes, pero bueno, dejamos chicos, dejamos, está el chaval con el sniper, por lo que veo, ahí va una mira térmica, falla el primer tiro, ma... ¡Quadfi, chaval! Ese chaval está gritando demasiado, chaval, se acaba de sacar una puta Quadfi de un tiro. ¡Madre mía, qué locura! Vale, este es un clip mío, chicos, que lo tuve aquí, este es el manual de Warfare 3 y ahí está, ahí está el tiro, ahí está el tiro, fácil, eficaz y rápido. MSR en manos, no veo a nadie, sé que el respawn está ahí, ¡pam! Le pego. Vale, aquí está nuestro amigo Blacko 4, chicos, madre mía, se saca la máquina de guerra, Pablo, madre mía, se carga el primero con la máquina de guerra, este hombre sigue por aquí. ¡Madre mía, está todo el respawn aquí! ¡Se carga a 3! ¡Se carga a 3, chaval! ¡Se carga a 3 hippies más 200 puntos de las bajas confirmadas! ¡Madre mía, qué desastre, por favor! Vale, Call of Duty 4, Modern Warfare 4, remasterizado, como queráis llamarlo, chicos. ¡Madre mía, esa doble con la baja! ¡Madre mía, Manolín, por favor, esa doble con la MP5 ahora! ¡Ve al tercero! ¡Se hace la tape! ¡Madre mía, qué, qué, madre mía, que sea 5 bajas, bajas furiosas que se acaban de sacar aquí! ¡Increíble, me ha encantado muchísimo! ¡Call of Duty World War 2! ¡Uno con la MP40, otro con la MP40, doble con la MP40! ¡Madre mía, esa Qafi, qué buena! ¡Me ha encantado, eh! ¡Me ha encantado muchísimo! Vale, aquí estamos, otra vez, Call of Duty World War 2, Sniper... ¡Madre mía, esa triple, por favor! ¡Esa puta triple de mi amigo Krex! ¡Madre mía, qué triplaca, chaval! Vale, ¿esto qué está pasando? ¡Eh, pero esto es mi directo! ¡Este es mi directo! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Hostia, chaval! ¡Uy! Me acuerdo de este vídeo, tío, me acuerdo de este directo, cuando José Gamer se sacó... Creo que se sacó 5 a... ¡Madre mía, vaya puta locura, tío! ¡Vaya puta locura, chaval! Vale, aquí estamos, 1, 2, 3 con el balista, cambia DSR, 4 con el DSR y falla ese tiro, pero bueno, no está mal, ¿eh? No ha fallado ni un tiro, solamente el último. Vale, aquí estamos, Blacos 3, Manolín, doble, triple... ¡Madre mía, no para! Esa triple cortada, pero ha estado bastante chula. Otra más, ve otro más por ahí, madre mía, esa doble que es bonita y lo matan por detrás. ¡Qué buena la turbo baja esa, eh! ¡Muy, muy chula! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, chicos, aquí finaliza el vídeo de Relacionando al Clip, espero que os haya gustado, un vídeo bastante cortito, ya sabéis, si queréis que sea más largo, enviarme más clip a mi correo electrónico para que salgáis todo el mundo en mi canal. Chicos, de verdad, millones de gracias, like si os ha gustado, comentadme qué clip os ha gustado más y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos!